¡Ey! ¿Qué hondita, banda YouTube adicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Chavo y ya saben, traiéndoles un nuevo gameplay Así es, papayines, y pues bueno, el día de hoy les traigo lo que es un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Y pues bueno, papayines, es la primera partida del año Así de que, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta nueva partida Ok, perfecto, ahí tenemos al primero Y me parece... ¡Oh! Campero, así o más, campero todavía no se puede Entonces, papayines, pues bueno, vamos a ver qué tal nos va lo que es en esta partida Chingues, su madre, así me mataron, compadre Y pues bueno, la verdad es que estoy un poquito contento Porque, pues bueno, vamos subiendo un poquito más de suscriptores La verdad es que ya somos un poquito más La verdad es que eso es muy bueno ¡Cuidado, cuidado, cuidado! La verdad es que eso es muy bueno Porque, pues bueno, tengo obviamente, pues, más personitas con las cuales pueda yo conversar ¡Véale, madre, compadre! Entonces, bueno, pues tengo más personitas con cuales conversar Y, pues bueno, eso está súper, súper chido Así de que, pues bueno, vamos a comenzar lo que es este año con todos, señores Y, pues bueno, les mando mis mejores vibras para todos ustedes Espero que les vaya súper chido Y que cumplan todas sus metas que hicieron con las subas Claro, está ¡Muérete! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡A huevo! ¡Ok, perfecto! ¡Cuidado! ¡Nos cubrimos aquí tantito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Vale, madre! O sea, ese güey me andaba cazando desde hace rato Ok, cuidado Escuché, lo escuché ¡Vámonos ahí a los dos, señores! ¡A los dos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Es en serio? Ok, perfecto Va, no hay pedo No hay pedo Venga, vamos por este lado Vamos a subir las escaleras ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Excelente, Xavid! ¡Excelente! ¡Hoy venimos con todo, señores! ¡Hoy venimos con todo! Ok, perfecto Ok, cuidado Ok, perfecto Y allá hay otro ¡Cuidado! Ok, perfecto ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Ok Esta me quiere matar con sus puños de acero Pero la verdad es que estoy al pendiente, señores Parece que el día de hoy traemos lo que son ojos en la espalda Hay que tener cuidado con el Xavid Y no se me acerquen y no me toquen ¡Qué ando chido! Así de que, ok, cuidado Ok, lo traigo por atrás, traigo por atrás Ok, perfecto Toma Ahí estamos ¡Hijo de su pinche madre, compadre! ¡No mames, güey! No le di, güey, ¿vieron? Vale, shit de popo ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, cuidado! Ok, perfecto Esto es más que perfecto, señores Y la verdad es que no traigo mira ¡Cuidado! La verdad es que no traigo mira, señores, eh La verdad es que no traigo mira ¡Oh, oh, oh! Miren, no es cierto, no es cierto Ya les iba a decir ¡Oh, miren nada más, señores! Traigo todas las barritas de acá Cuidado que vienen por acá de este lado Me parece que vienen dos Cuidado también allá de al otro lado Viene otro Ok, cuidado Ok, vamos por acá de este lado ¡Ay, cuidado! Y les dije, les dije que venía un güey por ahí Y traigo lo que es el maldito UEB Y no lo utilizo, Xavid O sea, por Dios, Virgen Santísima Ok, cuidado Vamos por acá de este lado Cuidado, cuidado Que ahí tenemos Ok, perfecto Tenemos de este lado ¡Hijo de su madre, güey! No lo pudimos sorprender, señores No lo pudimos sorprender y pues ni pedo Así es esto Así es de que Ok, perfecto Ok, lanzamos ahí Y pues bueno, prácticamente no le hicimos absolutamente nada Cuidado porque me mato yo solo también con mi propia granada Así es de que Ok, perfecto Vamos por acá de este lado ¡Cuidado! Ok, perfecto Y me parece que, bueno De hecho me parece que me marco en el mapa Porque no traigo silenciador Entonces Entonces ¡Ah! ¡Demonio! No le di A pesar de que me mandaron lo que Bueno, bien A pesar de que me mandaron Me soltaron ahí la granada O bueno La que realentiliza Yo con esa maldita ¡Toma! ¡Tómala, perro! ¡Tómala! Y nos echamos a correr ¡Corre, corre, corre, carnal! ¡Corre, corre! ¡Con el mata! Ok, perfecto Vamos a ampliar la mira Ok, ahí está un güey campeando Perfecto Y Cuidado ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¡Ah! No lo puedo creer, señores No lo puedo creer ¡Cuidado! ¡No! ¿Es en serio? Cuidado Ok, perfecto Vamos, vamos por acá Vamos por acá Que supuestamente ¡Ah! No era aquí Ok, cuidado 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 Que igual puede estar un Un mini campero Aquí, cuidado Aquí tenemos aquí la vuelta ¡No! ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo? ¡No! ¡Dios mío! ¿Pero qué? ¿Qué puntería traigo el día de hoy? No, no, no lo puedo creer, señor No lo puedo creer Traigo una puntería Que Virgen Santísima La verdad Ni yo puedo con ella Órale Me chingué ahí Me parece que a uno No se fue Cuidado Ahí vi uno Ahí Cuidado, cuidado, cuidado Bueno, de este lado De este lado ¡Sáltale! ¡Ay, güey! ¿Era para qué? ¡No mames, güey! ¿Por qué no corres por la maldita pared? Y cuando quiero ¡Ay, carajo! Ok, perfecto No importa Cuidado Me parece que va a venir uno por allá De aquel lado Ok Ok, bueno Pues parece que nadie Ok Y Perfecto Ya no hay nadie Hay que tener cuidado por acá Vamos de este lado Ok ¡Ah! Es que Atención Ataque relámpagos Es que de repente Créanme que neta A veces O sea, ya hay momentos En que sí Los escucho Hay momentos En que los escucho Y Y Dios mío O sea Dios mío Líbrame De todo mal No, 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 no Cuidado ¡No! ¿Es en serio? ¡Chinga! Íbamos tan bien Íbamos tan bien Íbamos matando mucho ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¡Oh! Papayín Es de Celaya Perfecto Vamos de este lado Ok, cuidado Ahí está Ahí está Ahí está Ok Vamos, vamos, vamos Y lo alcanzamos Ok Muerto Perfecto ¡No! ¡No! Carajo Ok Perfecto Igual y se lo alcanzamos Supuesta Ah, no Es que aquí traigo Ok Perfecto Es que aquí Es que recuerden Bueno, más bien Si no recuerdo Es que no sé a quién Se lo puse Pero que era para que no Precisamente no vieran Lo que eran mis saltos Que al momento de poder Hacer lo que eran los propulsores Cuidado Que al momento de poder Usar lo que son los propulsores Pues bueno, no me ¡Ay! ¡Ey sí, güey! ¡No mames, güey! ¿Cómo se la pasó ahí? ¡No mames! A ver, cuidado 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 Saltamos Cuidado ¡Ah! Señores Dios mío Líbrame de todo mal No, la verdad es que no quedé En ningún lugar Carajo La verdad es que no quedé Ahora en ningún lugar Pero pues bueno La verdad es que tampoco No nos fue tan mal En lo que es En la primera partida De lo que es este año ¡Ah! ¿Y cómo? ¡Ah! Ya, ok ¡Tómala! En la pierna, papá Dime quién se muere De un cuchillazo en la pierna Nadie, señor Nadie se muere De un cuchillazo en la pierna Pero pues bueno Dios mío Líbrame de todo mal Y pues bueno, papayinos Parece que el día de hoy No se ha ido muy bien Parece que quedamos 22-17 Tampoco no fue así Como que un super pro Pero la verdad es que Me conformo con lo que es Esta partida A pesar de que bueno Tenemos ahí lo que son Varios rangos Que han sido Que son un poco más altos Que yo Pero bueno, papayinos Vamos a cortar aquí Lo que es el video Y volvemos con una nueva partida No te despegues De tu monitor Ok, papayinos Bueno, pues ya estamos En una nueva partida Efectivamente, señores Ya estamos en una nueva partida Y bueno, hay que tomarnos Aquí tantito un tiempecito Porque ya saben Que de repente Nos atacan por la espalda Así de que bueno Hay que tener un poquillo De cuidado ahí Como lo acabamos de ver Que por cierto Siempre que sueldo En un mapa diferente Pues bueno Yo según me alebré Esto corriendo Vale, madre Y eso es precisamente Lo que pasa Eso es precisamente Lo que pasa, señores Que siempre me atoran ahí Entonces, pues bueno Por eso es que siempre Me detengo lo que es tantito Para ver que no pasa Ay, güey, esa madre Me espanto Ok, parece que traigo Lo que son los nervios De punta Bueno, más bien Traigo lo que Oh, cuidado Cuidado, cuidado Que este güey me quiera Cuchillar La verdad La verdad es que el día de hoy Parece que traigo Lo que es Este Un poco sucio Lo que es la conciencia Por eso me espanto De todo Pero pues bueno Vamos a ver Espero que no me vaya Que esta no me afecte Lo que es en las nuevas partidas Del 2016 Que la verdad Venimos con todo El día de hoy Cuidado Chingao Yo que iba a matar A ese compita Compa Ok, cuidado Ese güey arrojó Las chingaderas Cuidado, cuidado No ¿Por qué? Todo por quererme cuidar Del otro güey Bueno, en fin Ya ni pedo Ok, vamos acá Por este lado Espero que no nos pase nada Ok, cuidado Perfecto Vamos acá por este lado Hay que tener cuidado De que no vayan De estar campeando Ok, lo matamos Excelente Me ayuda a matar al otro Eso me parece muy buen Eso es Eso es compañerismo Chingao Uy, 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 uy Joya, yo Joya, yo Compadre Ok, perfecto Bueno, no hay pedo No hay pedo Venga, vamos con todo Y bueno, se han de preguntar Xavi, del día de hoy Vienes con toda la actitud Lo que pasa es de que es 2016 Amigo mío Lo que pasa es de que es 2016 Y bueno, he prometido Y con mis 12 uvas Que me tomé Con las 12 uvas Que me comí Bueno, prometí Que le iba a echar más ganas A lo que era A lo que eran los gameplays Entonces los iba a comentar Con más actitud Ay, güey Cuidado, cuidado Los iba a comentar Con lo que era más actitud Este güey Cuidado Ok Perfecto Y a los dos Me los chingué ahí Perfecto Xavi, eres la riata Ok, perfecto ¿Qué güey? Sí, güey No mames, güey Si yo le disparé Por toda la pinche espalda No mames Es más Revísale la espalda, güey No mames Revísale la espalda Lo perforé al güey Un chingo de veces Y no le pasó nada Ok, perfecto Papayines Bueno, entonces ¿Ah? Entonces es por eso Que el día de hoy Vengo con toda la actitud Porque con todas las uvas Que me comí Le pedí los 12 deseos Que me hiciera crecer En YouTube Esa mamada Chávez No, no es cierto Papayines La verdad es que Bueno, uno de mis propósitos Es que iba a mejorar Precisamente lo que eran Los gameplays Que los iba a mejorar Con toda la actitud Del mundo Cuidado Cuidado Que los iba a mejorar Con toda la actitud Del mundo Así es de que Pues bueno Eso es lo que estoy haciendo Precisamente el día de hoy Y bueno Vamos a arrojar Lo que es aquí Vamos a Vendiendo por acá Y perfecto Ok Cuidado ¡Uh! ¡Ah! Ya no pude señores Ya no pude escaparme De este compa Así es de que Bueno, ni modo Ok Y no se muere Ahí está Perfecto Vamos por acá De este lado Cuidado Que nos pueden atacar Por la espalda Ok, cuidado Así como lo hizo Este pequeño desgraciado Pero bueno Ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Así de que Bueno, hay que comentar Con todo lo que es la actitud Aparte de que También, bueno La verdad es que Ya tenía Ya tenía muchas ganas Cuidado con ese güey Nos estábamos peleando Ahí ¡Oh! ¡Toma! ¡No se muere! ¡No se muere! Ok, perfecto Cuidado Arrojamos granada ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! Parece que el día de hoy Venimos con todo Parece que ¡Oh! ¡Toma! Por hablante Chavi ¡Eso te pasa Por hablar antes ¡Biche Chavi! Eso te pasa Por hablar antes Ok, va a venir Un güey por acá De este lado Bueno, parece que No va a venir Pero lo podemos observar Y va a ir corriendo De este lado Cuidado Ok, perfecto Está muerto ahí Y bueno Ahora vamos acá Me parece que había Un güey por acá Corriendo Ok, perfecto Sí, efectivamente Excelente Cuidado Y hay un güey brincando La verdad es que Creo que fue por acá adentro Ok, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Corriendo, corriendo Corriendo, corriendo Un, dos, tres Un, dos, tres Venga, corre, corre, corre Ok, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Ok, perfecto Parece que el día de hoy Andamos tan bien Parece que la suerte Está de mi lado Está del lado del Chavit Porque es dos mil dieciséis Y porque pidió muchos deseos A los Santos Reyes Así de que Pues bueno Y parece que Santa Claus También le vino Y le regaló lo que era La virtud de jugar Muy bien Parece que venimos Con todo Papayines Ok, aceptamos Lo que es el UAB Excelente Vámonos por este lado Ok, cuidado 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 Ok, bueno Ya ni pedo Y bueno Lo que pasa es que el UAB Realmente no me lo marcó Como yo quería Pero bueno Eso es lo de menos Vamos a correr por este lado Mejor por acá de este lado Igual podemos encontrar Cuidado Igual podemos encontrar Algunos enemigos Por este lado Ok, perfecto Cuidado arriba Ok Cuidado 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 No Ese maldito maricón Se echó a correr Se echó a correr Güey No mames Y por su culpa Me mataron Qué mal pedo Ok, perfecto Y bueno Parece que ahora No salió Lo que es el efecto Cuidado Va a salir un güey Por este lado Ok, perfecto Y bueno Señores Hay que estar al pendiente De lo que es Oh, sí Hay que estar al pendiente Señores Hay que estar al pendiente De lo que es el radar Porque el radar Pues nos ayuda demasiado El radar Nos ayuda mucho Para saber Dónde están los enemigos Así de que bueno Es un consejillo Que les doy ahí Para que Ok, cuidado Ya ven Acá viene de este lado Vamos a ver si no lo han matado aún Ok, perfecto Y parece que Vamos perfecto Con lo que son las rachitas Muy bien Vamos por acá de este lado La verdad es que no quiero subir Así es de que Pues bueno Ok, perfecto Cuidado Cuidado Ok, cuidado Cuidado Ok, perfecto Ya ven Ya ven Así de simple Así de simple Parece que el día de hoy ¡Uta madre! Parece que el día siempre ¿Para qué hablas antes, Chavi? Para que hablas antes Cuidado Chinga Acabo de reaparecer Pues es injusto Pero bueno No importa Ok, vamos por acá De este lado Y vamos a ver si Encontramos a alguien por acá Sí, claro que sí Encontramos a alguien De aquí de este lado Y ahora vamos a retacharnos Porque creo que viene alguien Por acá también De este lado Bueno, vamos a arrojar Lo que es esta madre Ok, perfecto Y allá va Allá va lo que es Nuestro buen compañero Que va a hacer Nuestra siguiente kill Ok, perfecto Cuidado Cuidado Ok, excelente Excelente Chavit Parece que el día de hoy Vienes con todo Papayín Parece que el día de hoy Vienes con todo Chingao Cada vez que digo Que vengo con todo El día de hoy Me matan Hombre, carajo Miren, nada más Bueno, pero no importa Vamos por acá De este lado Señores Parece que venimos Con todo el día de hoy Y con la primera partida Del 2016 Parece que nos está yendo De maravilla Ese güey está campeando No, no es cierto No es un güey Cuidado Hay que tener cuidado Con las espaldas Y bueno Vamos acá Vamos a ver Si encontramos a alguien Por acá Y me parece que sí Vamos a encontrar a alguien Ok, cuidado Ok, perfecto Y hicimos la Killcam Señores Hicimos lo que es la Killcam Efectivamente Papayín Y pues bueno Ya saben Lo que es esta última partida Ya saben Que siempre procuro subir Lo que son dos partidas En cada Black Ops 3 Así de que Pues bueno Papayín Si te gustó Ya sabes Regálame lo que es tu like Suscríbete a mi canal Que la verdad es que Este 2016 Viene con todo Señores Este 2016 Viene con todo Del pinche Chavit Así de que Suscríbete a mi canal Comparte lo que es El video Papayín Comparte lo que es el video La verdad Estaría súper agradecido Y suscríbete a mi canal Estaría súper orgasmeado Con tu suscripción Así de que Pues bueno Papayín Yo me despido Nos vemos En la siguiente Conexión de Chavit Games Cuídense mucho Les mando un beso Un abrazo Yo soy el Chavit Hasta la próxima Chao Chao Señores